Bueno, teniste el pizarrón que hice sobre una clase de Compte para secundaria y antes de borrarlo quería aprovecharles para hacer este video. Todos estos conceptos de Compte están tomados de tratado de sociología de Francisco Ayala. Es un buen manual, tiene un buen enfoque de Saint-Simon y de Compte, los que considera los precursores de la sociología de los padres y vos, utilizo esa palabra en los precursores de sociología. Bueno, luego tengo este libro que está acá, todo lo que está acá está también este pequeño libro que es el discurso sobre el espíritu positivo, no es el libro más fundamental de él, pero sí es un discurso, como dice en el título, es un discurso, aunque están todas sus ideas aquí. Bueno, vamos a empezarte con Compte, que yo lo señalé como el llamado padre de la sociología, no el padre de la sociología, sino el llamado padre de la sociología para tener conciencia de que es el que le decimos el padre, pero como padre, padre de una disciplina es muy difícil establecer lo que sea así o no. Sí, lo que hizo fue desacuñar el término de sociología en 1838, ya tenía 40 años, 50 años cuando lo hizo, son como 20 años después de la gran ley fundamental que descubrió, dice él, que era de los tres estados en 1822, luego fue un discípulo y colaborador de Saint-Simon, que es 40 años mayor que él, y es un entusiasta de la revolución francesa, lo coloqué como también lo es Saint-Simon, de la revolución francesa, del industrialismo, también es un entusiasta del orden y del progreso, son cuatro aspectos coincidentes con ambos, ¿no? Saint-Simon, muchos dicen que Comte robó las ideas de Saint-Simon, no las copió, se dice habitualmente, seguramente lo hizo, sí, de hecho la ley de los tres estados ya está prefigurada en Saint-Simon, y Saint-Simon tiene casi todas estas ideas, ya las tiene Saint-Simon. Lo que para Saint-Simon era el socialismo, bueno, para Comte puede ser masicio positivo en la religión de la humanidad, pero básicamente es lo mismo, coinciden ambos en organizar la sociedad, ambos son antiliberales, hay muchas cosas en común. Bueno, sí que tenía grandes ideas de Saint-Simon, pero Comte le dio el impulso mundial, nacional, no nacional ni mundial para la fundación de los estados nacionales, o sea que le dio un fundamento en ese sentido, hay esos nacionalismos, les dio quizás una ideología que si bien no es nacionalista, sí se puede usar en la fundación de las naciones, como fue el caso. Tiene un impulso quizás mucho más político Comte que el que tiene Saint-Simon, entonces a veces sucede que una persona con grandes ideas las tiene, las maneja en cierto grupo reducido sin querer llevarlas a los grandes organismos internacionales y Comte sí, le dio fuerza de ella, las llevó a las estructuras mundiales de poder, que se discutieron sus ideas y eso fue su habilidad, son cosas que suceden. Pero aún así tiene originalidad Comte sin duda, y además opacó a Saint-Simon en el campo de la sociología al menos. Lo que tiene Saint-Simon es que es un poco más libre, el uso de Saint-Simon, si vio son las ideas de Comte, ofrecen más libertad para manejarlas porque no están cargadas negativamente ni positivamente del significado que tiene Comte para la historia de la filosofía, la historia de la filosofía occidental, la historia de la política actual, en el que se habla mucho de Comte, pero no se lo lee, ¿no? Una cosa, sería importante leerlo. Creo que en esta clase después vamos a trabajar un poco de eso. Comte lo que hace es convertir la materia social en objeto de conocimiento científico. La materia social lo convierte en un objeto de conocimiento científico como en copio con las ciencias naturales, a las que él admiraba. O sea que quiere superar, como esto también lo quiere decir, superar la filosofía social del siglo XVIII, convertirlo en una física social o en una sociología. O sea que la sociología es conocimiento científico y superador de la antigua filosofía social, la del siglo XVIII, que él rechaza, pero también la que es necesaria, y también Saint-Simon lo hace. Así que lo que quiere hacer, Comte lo que propone Saint-Simon es convertir filosofía en sociología, ¿no? Bueno, el objetivo de la filosofía es racionalizar el cambio y la estructura de la conducta del hombre, ¿vale? Ya está interesado en la estructura de la conducta social del hombre, un concepto interesante, después racionalizar el cambio, o sea, no abrumarse por los cambios tecnológicos y políticos que hay en el siglo XIX, y crear una ciencia para reorganizar, ordenar y comprender todo eso que sucede, en una similitud con cómo lo hace la ciencia natural, ¿no? Que nos expresa la vastedad y lo inelarrable de cosmos en fórmulas naturales, que se pueden entender, y elementales, ¿no? O sea, materialistas, de manera pura, sin tener que acudir a visiones metafísicas. Eso es lo que quiere, o sea, este, Comte. Luego, este, Comte tenía ya 30 años después de la revolución francesa, vivió, la considero una crisis salutífera, sin la cual no hubiese existido ni la teoría del progreso ni la ciencia social. Además de crisis salutífera, o saludable, es transitoria, como San Simón, él rechaza la revolución, ¿no? Es un conservador, San Simón, este, Comte, es un conservador, no es un revolucionario. Es necesaria, el liberalismo es necesario, pero luego hay que superarlo, para organizar la sociedad y hay que superar esa crisis, en la que nos subió la revolución francesa y cualquier otro tipo de revolución política, este, que exista, y que, o sea, es contrario al desorden, ¿no? Por eso, más allá de que ha aplaudido esta revolución. Por eso hay visiones conservadoras igual, revolucionarias y a su vez conservadoras, en San Simón y en Comte también. Bueno, así que Comte parta del conocimiento científico de la sociedad para llegar a la religión. El objetivo de Comte es la, el final es la religión. El pensamiento positivo, que es el estudio científico, debe organizar la religión de la humanidad, que es como decir, debe organizar la sociedad, ¿no? La religión de la humanidad para él, que es la religión de la humanidad, es la ciencia positiva. Es la religión, que sería una religión sin Dios, una sociedad futura, en construcción en el siglo XIX y además final. Se termina esa sociedad futura y llegamos al final de la historia del hombre, ¿no? Y además, bueno, es una sociedad sin Dios, o sea, nuestra Diosa es, que es la demostración, la verificación, el experimento científico, el conocimiento cara a cara con el mundo material. Eso es, pero a su vez, tiene un espíritu religioso. Por eso Comte no es un científicista ateo, como son luego los del siglo XX, los que conocemos hoy día, que tienen un amor por la ciencia y, a su vez, un rechazo de la religión. No, Comte no tiene esa relación. De hecho, cree que la ciencia debería imitar la religión. Lo que logra la religión debería lograrlo el conocimiento científico. Así que, bueno, la religión y la humanidad, dice Comte que una palabra, una expresión que uno usa siempre como mayúscula, religión y humanidad, es la síntesis de la gran crisis del siglo XIX y del siglo XVIII, la gran síntesis de la revolución industrial, de las crisis sociales y de las revoluciones políticas. Y además, la religión de la humanidad es la reorganización social a partir de un nuevo consenso universal. Así como teníamos el cristianismo como un consenso que no fue universal, fue solamente occidental o europeo, pero fue un consenso en una región, ahora lo que tenemos que lograr es la sociología que sustituya eso. Y además, esto sí es universal, porque la ciencia se puede extender a todo el mundo, a toda Asia, Asia, África, a cualquier etnia, cualquier tribu primitiva, más avanzada o menos. A todas ellas se les puede aplicar esta religión de la humanidad positivista. La sociología en este sentido, entonces, debería ser el sustituto de la autoridad espiritual del cristianismo y es la sustitución de la fe revelada por la fe demostrada. La sociología es la sustitución de la fe revelada por la fe demostrada. Seguimos teniendo una fe, o sea, que creen que la ciencia es una fe, pero es una fe en lo demostrado en lo que se puede verificar, en lo que se puede verificar en el mundo natural y social. O sea, pone orden con el conocimiento, sea un pensamiento utópico, ¿no? Muy, muy utópico y fascinante, supongo que para él escribirlo. E inspirador para la construcción de países también, seguramente. Y está muy, en la época, en el siglo XIX, esto, digamos, funcionaba, ¿no? Funcionaba pensar así. La ley de los tres estados, él la llama la gran ley fundamental de 1892. Él considera que es el gran descubrimiento de esta nueva ciencia positiva que es la sociología y que es la religión de la humanidad, que está por encima de la física, de la astronomía, de todas las disciplinas científicas, la sociología está por encima de todas ellas, ¿no? Y además de eso, hace un gran descubrimiento en el siglo XIX, 1822, lo hace él, que es la ley de los tres estados, famosa ley de los tres estados de Compton, que él considera que es equiparable a los descubrimientos de las ciencias naturales, de la astronomía. Entonces, él se pone en el lugar de ser en sociología, lo que fue Kepler, en matemática o astronomía, Carileo, lo que fue Newton en física, lo es él en sociología. Así que, bueno, el progreso del conocimiento humano tiene tres estados, que son los tres estados sociétales. Las sociedades pueden tener tres estados, que son el reflejo de tres estados de pensamiento. En un principio tenemos el estado teológico o ficticio, punto de partida de la inteligencia humana, ¿no? Luego pasamos por el estado metafísico o abstracto, que es la transición entre el inaugural y el final, y el estado positivo o científico es el estado fijo y definitivo de inteligencia. No hay otro camino, luego accedemos a ese. Bueno, de estos tres estados, hacen tres tipos de sociedad. Este, luego vamos a caracterizar el estado teológico, que no lo puede poner en el pizarrón que es. El estado teológico es la interpretación, o el pensamiento teológico, ¿no? También coincido con un ser un estado. Es la interpretación de los fenómenos naturales mediante causas sobrenaturales y arbitrarias. Es toda la explicación de las religiones hindúes, africanas, cristianas, judías. Luego es una explicación antropomórfica de la realidad, de la realidad a partir del hombre, ¿no? Y no a partir de la naturaleza de la naturaleza. Luego el estado metafísico es la repetición del estado teológico en términos abstractos filosóficos filosóficos. Eso es Platón, Aristóteles, es Hegel, es Kant, son todos los filósofos del siglo XVIII, Voltaire, que hay que superarlo, hay que superarlo con la sociología. Y el estado positivo es el descubrimiento de las leyes objetivas de la realidad natural y social. O sea que la ciencia supera a la filosofía, y la filosofía antes había superado a la metafísica, a la teología. Eso es muy fácil de entender, es una gran idea de que sigue todavía en boga, si funciona todavía para pensar si una persona tiene un estado u otro, lo que no quiere decir que sea un progreso de este tipo. Pero bueno, como todas las teorías utopías, buscar tener un alcance mucho mayor que el que luego los hechos tienen, ¿no? son ideas que impulsan, y luego en ese impulso ideario se construyen países. Y se construyen ideas, como en Europa, también... De hecho Brasil tiene una idea, una inspiración positivista comptiana, ya directamente de la bandera, que es Orden y Progreso, es una alusión literal a las ideas de Comte sobre el Orden, para generar el progreso que se cambia. Luego, bueno, la teoría de Progreso de Comte considera que la humanidad es única, es una sola, y está unificada en la línea de progreso. O sea que cualquier expresión humana, colectividad humana, colectividad antropológica, que estudie la antropología, que no haya alcanzado el estado positivo y la ciencia positiva, está atrasado, ¿no? Todavía está en un estado inferior, está en un estado teológico, metafísico, no ha llegado todavía a nosotros, a Europa, no ha llegado todavía a Occidente, a nuestro pensamiento científico universal y a nuestra religión de la humanidad. Por eso usted es excluyente de todos los demás procesos históricos, el positivismo. Porque todos los demás ya se consideran que están atrasados, que no ha llegado al nuestro, no ha llegado a lo que tienen que hacer, que es un pueblo único, reunido en la ciencia, sin importar la raza, en la historia étnica, cultural, etc. O sea que, bueno, esta es también otra gran idea. O sea que las historias humanas particulares son historias segmentales, segmentarias en una historia general que es la historia de la humanidad, que encabezan Europa, pero que puede haber encabezado a otro país, él considera que no es étnico esto, sino que es cuestión de pensamiento, ¿no? Es una evolución de pensamiento, no es racial ni étnico. Más allá de que después tenga consecuencias raciales o étnicas. No es la que Comte buscaba, evidentemente. Bueno, así que, ¿qué es la teoría de progreso para Comte? Es que la humanidad forma un pueblo único, independientemente de la raza y el suelo que pisen. Además de eso, se considera que Europa es la vanguardia de la humanidad, pero no por razones étnicas, como lo dije, sino porque alcanzó, por alguna casualidad, llegó al estado positivo. Y llegó a crear a él mismo, llegó a tener un Comte que descubrió estos problemas. Y luego es el estado de la civilización final, es el estado positivo de Europa a la que todas las demás culturas deben llegar. Así que, bueno, es otra de las utopías que produjo Occidente, que produjo el pensamiento humano, y hay que considerarlo. Así que, bueno, la sociología, entonces, en este punto de vista, es la gran madre de la religión de la humanidad, y a su vez es el lugar al que debería arribar toda Asia, toda África, toda América del Sur. Luego, con respecto a la religión de la humanidad, digamos que en Brasil, en América, en América del Norte, hay templos positivistas, sin dioses, ¿no?, pero donde se adora la religión positivista, que incluso hay algunas particularidades, como que algunas partes del edificio apuntan a París, la puerta apunta a París, están pensadas de ese tipo, ¿no?, apuntan al lugar donde Comte nació e iluminó esas ideas, digamos, religiosas, y a su vez científicas, ¿no?, o sea, una paradoja, un poco de contradicción, pero interesante. No es el típico, como Comte, no es el típico cientificista del siglo XX, como les dije, está muy implicado en la religión, así que el positivismo es evidentemente una religión. Gracias. 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 Gracias.